Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y continuamos en la serie de jugando a todos los campeones Vamos a ir ya con Nasus, que es el turno de Nasus Bueno, en verdad, no es el turno de Nasus, en verdad era el turno de Nami, pero como hace no mucho trajimos a Nami ya cuando salió el skin de Nami de las profundidades Recordemos que en la serie de jugando a todos los campeones vamos por orden alfabético y estamos ya en la letra N Así que por esa razón que como que vamos a hacer la vista gorda un poquito y vamos a ir con Nasus, porque ya Nami hay una partida que no es mucho si quieren echarle un vistazo Ahí está, está con la skin Así que bueno muchachos, vamos a ir contra un Rengar, por eso me he comprado la escudo de Doran Porque su principal fuente de daño son los autoataques y su Q, que son ataques básicos y ejercicios a un solo objetivo A no ser que saca Rengar de AP, el escudo de Doran debería servirnos y ser de gran utilidad En el caso de que fuera un top tanque, vendría yo con la espada de Doran, porque tengo runas también de robo de vida Tengo 18% de robo de vida, la espada me daría un poquito más de robo de vida, aparte de daño y vida como estadística Así que tendríamos un montón de sustain si viniera contra un tanque Runas y maestrías de todos modos van a estar en la descripción La vida la vamos a ir viendo por el camino Y me pretendo hacer de primer sujeto la Trinity, el corazón de hielo y la ponencia espiritual, que me solía hacer antes Aunque ahora como la Trinity da 20% de enfriamiento Tendríamos un 50% de enfriamiento, que es imposible porque el límite llega a 40, a menos que te pongan la maestría de 45 O a ver, capiaríamos el enfriamiento, pero no nos vamos a preocupar de eso Vamos a hacer los ítems porque son de muchísima utilidad, en serio fallado el primer minion Y de ahí la Trinity solo de objeto ofensivo y después full tanquea Tiene todas las cargas, así que nos alejamos No, no se cura, miren Que el puche a nosotros nos viene ahí, somos unnazos y estamos a gustos en la torreta Ahora en habilidades de maxeo nos podemos maxear tanto O sea, nos maxeamos la Q primero, luego Nos podemos maxear tanto la W como la E Yo creo que en esta partida me voy a maxear la... no lo sé Vamos a ir viéndolo Voy a darme otro punto en la Q Lo bueno de tener estas runas es que me gustan, amigo Nasus Porque Nasus es un personaje, puta madre Que no es que tenga un... el mejor early, ¿saben? Así que por eso, para solventar eso y tener un poquito de un colchón que nos... Que nos haga el early un poco más llevadero Nos llevamos las runas de... Bueno, flash, buen job La runa de robo de vida Tienen un eco en la jungla Perfecto ese gankeo del Lee porque nos ha dejado un poco la línea más llevadera A ver, tenemos un Nasus contra un Rengar En la jungla tienen a un eco, nosotros tenemos a un lexin En mi tenemos una talilla Contra una morgana Dios mío, me he equivocado acá Esto va así Y abajo tienen Kaylin y Tankenshi Y nosotros tenemos Jinx y Thresh Farmear, farmear El eco está abajo, ¿eh? Podemos ¡Ah! ¿Qué me está pasándote? ¿Qué te está pasándote, Trimmer, con las Qs? Perfecto No es tan perfecto que se mueren a Banjo, pero... NP Bueno, que este no es uno de los Rengar que va full YOLO y va con Exhaust y todo Este va con su maestría ahí de... La misma que llevamos nosotros de Tanki para regenerar un poco de vida Y va con TP, así que... Por ese sentido, mejor Minions, vengan a mí Minions, vengan a mí Me gusta muchísimo más con Nasus la Trinity que el guantelete, ¿eh? Muchísimo más con la Trinity me gusta Esta mía, sigue mía De hecho Si es que estamos sufriendo con Nasus Nos empezamos a hacer defensa, obviamente No nos hacemos la Trinity Y luego la dejaremos para después Pero como no estamos tampoco sufriendo en exceso Vamos a hacer la Trinity de primera Siempre si es que son una línea y están perdiendo Le está yendo mal Tienen que empezar por armaduras y son tanques Que no pueden hacerse más daño Porque eso sería sentenciar la partida Y a su team Sentenciarse a ustedes mismos Mucha gente le va mal y se sigue haciendo daño Y eso está... Muy, pero muy... Mal A ver Vamos Vamos Piola Tenemos... Vamos 0-2 perdiendo Pero bueno La esperanza es el opio de los faragiles No estaba friseando la línea Lo estaba haciendo bien Que frisee Lo voy a... A venir aquí para que puchee un poquito Y poder farmear Toma igual en la cara ¿Qué haces? Viene el Lee pero tengo... A ver LOL LOL Justo entró a Invy Justo entró a Invy Buena Justo entró a Invy cuando Voy a flashear para darle la Q Y llevarme ahí el KS del poder Entró a Invy loco Qué suerte que tiene Porque antes lo estábamos viendo Por la E del Lee Pero bueno No tengo flash Así que ojito A jugar un poco más safe Más safe de lo que lo estamos haciendo Tenemos TP Va a ser imposible tirarlo ahora Pero bien Bien, 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 bien Él también tiene TP Así que creo que lo va a tirar El jungler Los está cargando Tenemos que también tener en cuenta con Asus Saber cuándo pusear Y cuándo frisear No siempre No todo el game es Es frisear Y nunca salir de top Saben Tenemos que jugar con cabeza Y leer un poco el mapa Leer Lo que está pasando Para saber cuándo hacer qué cosa El tema es que nos estamos muriendo todos Y leer está usando sus cargas Me doy cuenta Para curarse En vez de para hacer daño Así que En ese sentido No estamos siendo tan asediados Y no lo estamos pasando tan mal Pero mi equipo sí Así que vamos a ver Si el ley de Nasus Va a poder ser suficiente o no Mientras tanto A farmear Que es lo que hay que hacer Bueno Me han puesto igual acá La corrupción Nos espacila Flat yo ¿Se muere? Los dos gastaron flash Loco Es que casi me lo hago a los dos Pero bien Bien Bueno Ha estado bien A ver A ver Si la Jinx se lleva a alguien Buf No No se lleva a nada Estaba el de Lego campeando Pero bueno No tiene flash Así que Bien Yo voy a continuar En lo mío Nos han gankeado Es lo que tiene Los dos han gastado flash Vamos a... No quiero pushar No quiero pushar Que es así Como tu mundo Acaba Acaba Aquí yace la sonda de la desesperación Tiene la carga ahí, bueno, bien, 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 el eco está muerto Bien, bien, team, the comeback is real Este voy a usar su ulti Ahí está Ya no tienes como irte compañero Ahora es cuando hay que bucear Intentando no perder los last hit, obviamente Quiero... Los guarditos también se pueden farmear, ¿eh? Quiero el oro antes de... No quiero tirarle nada, simplemente le pego un poquito Yo quiero... Mi oro Esto es peligroso, ¿eh? No tengo ulti Lo tengo un montón de robo de vida No, mi pink Ya me voy a ir Vamos a ver si vuelvo con TP Me compro la Trinity y vuelvo con TP Está el eco ahí, ¿eh? El eco está ahí Mira que lo sabía Pero pensé que podían estar aquí todavía, ¿sabes? No acá Pero bueno, nos hemos llevado la kill Y el eco se ha muerto ahora Perfecto Muy bien, team Con esto ya empezamos a reventar Ya con la Trinity Es otro cuento esto Nos vamos a hacer las botas de Mercury Por el CC que tienen Tienen un montón de CC Y como dije, el corazón de hielo con el rostro espiritual Podríamos hacernos solamente el rostro Y hacernos un Ayoumo O otro objeto de reducción de enfriamiento Y hacernos en vez del corazón de hielo El Randuin Que también podría ser una opción Pero... No sé, ¿saben? Es que qué objeto me puedo hacer de reducción de enfriamiento Un Solari puede ser Sé que no se lo hace el support Que no sea de ataque Porque tenemos a ver Reducción de enfriamiento Estos dos son como los más Que están 10% Y que pueden ser lutes a Nasus ¿Ok? Podría ser también un Uno de estos Para inutilizar las torretas Y eso Mía Bien, 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 bien Uff Han flashado bien Rengal abajo Nosotros Cuseamos Pero no se muera todo el team Hombre, por favor Eso también es un asedior Bueno, pero ¿Cómo se están muriendo todos? Simplemente era aguantar, muchachos No morirse Pero bueno Y ahora me voy a ir ya nomás Puseo esto y me voy No voy a hacer las botas de Mercury Y nos vamos a hacer el El objeto de enfriamiento también Que con Nasus nos interesa tener el cap Pronto también De hecho muchas veces nos podemos hacer el Esto, ¿sabes? Nos podemos hacer el El brillo El brillo Y estos dos objetos Para tener ahí 30% y Y farmear la excusa A 10-3 siniestra Tengo TP en 20 La corrupción de los humanos No se esparcirá más Mía Se lo solea la Morgana Y a full de vida Se mueren todos Yo no puedo ir ahí Una pena que hayan pillado a mi team Pero yo no puedo ir ahí Tengo ansiosos por encontrarle un significado a la nada ¿Acaso las tormentas se compadecen de los ahogados? 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 ¡Lol! Me comió a este ¿En serio? Eh, drag Salió el drag Vamos Sé que teníamos un Nasu, bebé Yo voy a venir acá Ahora no me interesa congelar, me interesa pulsear para juntarme con mi team Siempre cuando nos mueran, obviamente No, 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 no te mueras, Thresh Racha, pero si va a 0-3 ese hombre y ahora va a 3-3 Repornas Están molestando, ¿cierto? Si no, están molestando de silencio porque... Vas uno 4-5 y pides report y... Tu torreta ha sido destruida Y que mierdas Pero ¿por qué se mueren todos? ¿Por qué? A ver... Vamos a hacernos el último objeto de enfriamiento Y nos terminamos el... El corazón de hielo, ¿ah? La Kate, el tema es que tienen un montón de pil para la Kate Yo tengo que ir a por ella, por la Kate Tira la W a ella Muy bien Bueno, o a este Que si no llevo a la Kate, ¿sabes? No voy a caminar distancia No, 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 no Miras tanto en top No provoques el mal genio de los ascendidos No, pero ¿por qué fallaste? No, pero ¿por qué fallaste? Vamos a comprarnos el corazón de hielo y vamos a cambiar el trinket, ¿ah? Corazón, trinket, let's go Vamos a talilla La talilla juega bien El jungla es... No, es que a él le han matado un montón, ¿sabes? Al jungla Pero mi equipo también lo está haciendo bien Así que piola Uff, cuidado ¿Puedo? Osogear Bien Eso era, es matar a la A la Kaylin, ven Ya vámonos, 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 que sale dragón también A ver El eco está acá, así que No lo vamos a hacer, nuestro jugo la está haciendo cerrer Voy a estar aquí por el Rengar, ¿ah? Perfecto, muy buena Podríamos hacer esto El varón también puede ser Bueno, vamos a base Tormail va a ser el siguiente objeto O capa de fuego No, Tormail, Tormail Porque está costando llegar a esa Jinx O sea, a esa Kay Recién tuve que gastar Flash Dale, Lily, por favor no te mueras Que estás solo aquí Cuidado 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 Voy a ir a por la Kaylin, ¿ah? Vamos, pero Team, loco Ah, bueno La Talia estaba haciendo hacer blue Nos han pillado Es que, digo, no nos van a pillar Y no Y como dejé a la Kaylin, loco Podríamos hacernos un Philo ¿Se imaginan? Ahí más YOLO Es que no, es que no Necesito Ahí por último me tiré contra todos Para sacrificarme, no sé Y por último déjenme solo a mí Pero no tiene por qué morir uno más La Jinx no tenía por qué haber muerto ahí Bueno, vamos a A ver esto Que se lo están haciendo ahora Segurísimo, además Segurísimo Se lo hicieron A ver Bueno, si perdemos Es lo que hay Lo hemos intentado Gente, siempre lo intentamos En todas las partidas Se esfuerzan por vivir en el paraíso de los necios Me viene el eco Y el tank enchi Y el ranga estaba por aquí Ven No Vamos a ver Ohhhh, que un lucky Era 3x1 y al final fue 3x2 A ver, el red me lo voy a hacer yo Es que no, no, me va a venir el I Ah, bueno Este no tiene maná Cuidado Soy el juez de Kiki Sale un dragón infernal ahora Me parecería que ha pasado, Máximo Me parecería que estamos en el ultra late, pero no Estamos en el minuto 30 recién Sale el infernal, así que hay que venir ahí, ¿eh? Va Hay que venir a esto Hay que hacérselo Mi esperanza es el lópeo de los frágiles Vamos a ver 3 por 1 4 por 1, ¿en serio? La Kay tiene mucha protección Y tienen mucho CC Es que... Se posiciona bien la Kay La Kay es superior a nuestro ADC En tema de posicionamiento y todo eso Nosotros tenemos un Hyper Carry que es Jinx Pero poco podemos hacer Si es que... Es que igual tienen un Rengar Bueno A ver, a ver si nos tiran solamente In-I Y para atrás Perfecto Está complicada la partida porque La Kay se posiciona muy bien Es Kay tiene un montón de rango Y es difícil llegarle, ¿saben? Buena Buena Vamos a dejar que esta no vuelva Esta está por aquí Vino por aquí Tiene que estar por aquí No, por aquí No Por aquí No Se fue Es para captar el TP, ¿saben? Yo no lo hemos captado Vamos a continuar con nuestro Split El lugar que nunca debimos salir El lugar que nunca debimos salir Sale Sale Varona Tengo que hacerme el La Tormill y me voy para allá Y yo me voy a hacer esto ya Estamos al final ya casi Como último objeto ¿Qué nos podemos hacer? Nos podemos hacer La Placa del Hombre Muerto Para correr un poquito más Podemos hacernos un objeto más de daño Hidra Titánica Sanguinaria La Placa del Hombre Muerto Hiper Carry ¿Qué les dije? ¿Esto está ganado ahora? ¿Se gana? Disculpen si fui pesado en algún momento Pero es que Me pongo nervioso gente Y yo también quiero ganar Así como ustedes quieren ganar muchas veces Me pongo a ganar Y que me hayan dicho Report, ¿saben? Report Nasus Me toco un poco las pelotas No ganamos Sí ganábamos Sí ganábamos Lo ganamos Lo ganamos esto Lo ganamos Nada que varón ni pollas Esto se gana Me comió ¿O no? LOL Se murió Partida complicada Pero al final El ley de los hipercarries De Nasus Ha dado sus frutos Perdóname Jinx Por decir que eras inferior Pero es que La Kate en early Te pasó por encima Hay que decirlo Pero como Jinx es un hipercarry Ha remontado Lo ha hecho bien También hay que decir Que la talilla ha jugado Bastante bien El Thresh era un fan De mierda El Lee Bueno el Lee no dijo Joder una palabra Así que Viola Pero el Thresh Loco Teníamos un Nasus Report Nasus Pero What the fuck Que quiere que Que vaya a ayudar abajo Cuando se murieron un montón En un 2 para 2 Y el eco igual pasaba abajo Entonces Es que Cuando yo miraba En el minimapa O miraba en la línea Es que Iba a ir Y estaban tres de ellos vivos Saben que voy a ir a hacer yo Ahí A morir Hay que también Pensar un poquito Y si no se puede tirar TP Es que no se puede Y simplemente no se puede tirar el TP El Rengar cuantas veces fue a bot Ninguna Ninguna fue a bot Simplemente salió de top Y se fue a A A atacar a mi Pero Yo que haya visto un TP Del Rengar a bot Nada Porque es que Su lin El equipo de él Estaba controlando bot Entonces Si yo iba para abajo Me iba a morir yo también Porque no era una cosa Que sea una pelea así Que estuvo a punto De ganar nuestro equipo No Si no que era por paliza Entonces Iba a ir Y preferí Iba a ir a morir Entonces preferí Seguir farmeando Farmeando Bueno que al final Gracias a eso Igual hemos ganado La talilla también Ha hecho un montón de daño Nosotros hemos tanqueado un montón Luego con Al final Lasu destruye torre así Pero Con la punta del Del que ya les dije Y bueno Una pena la gente flame Pero bueno Simplemente no responden Hacemos oído omiso Muteamos No vamos a caer En el juego De gente De niños Porque son niñitos Que están ahí Que no tienen otra cosa Que decir Gente inmadura Pero bueno Es lo que hay Espero que les haya gustado Ya saben que pueden apoyarlo Como siempre Dándole like Que se valora Se valora bastante Últimamente Se ha notado bastante El apoyo muchachos De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Así dan ganas De seguir jugando Saben Yo voy a grabar Porque Es que dan ganas De seguir De continuar Porque el apoyo Es súper Siempre Siempre Es súper bien recibido Saben Que se ven real Las palabras Entonces Así uno A mi al menos Me motiva Grabar Intentar jugar Para subir la partida Y recibir ese apoyo Lindo de ustedes Entonces Genial Así que Espero Continúe así esto Y vamos Que vamos por más Si te ha gustado También la partida No dudes en suscribirte Para que no te pierdas Más partidas como esta Así como a juegos De hecho no he subido Muchas series Pero bueno Ya tocarán Ya vendrán juegos Bueno Ya subiremos series Y eso Me despido Un abrazo a todos Y chau chau